¡Vamos a bailar en la casita! ¡Eh, eh! ¡Vamos a que llego! ¡Rrrr! 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 ¡Y desde Sokotusco Veracruz para el mundo! ¡Eres Paco y sus teclados, el rey del sol! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar El corazón se me para y me hace tiquita Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá ¡Eh, eh! ¡No te vuelves! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Bábala, Micaela! ¡Micaela! ¡Bábalo, Micaela! ¡Zó, zó, 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 zó! ¡Só, zó, 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 zó! ¡Vábala, Micaela! Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar El corazón ya me para y me hace tiquita, kitiqui, tiqui, tiquita Kitiqui, tiqui, tiquita Ay, carriquitiqui, tiquita, carriquitiqui, tiquita Carriquitiqui, tiquita, carriquitiqui, tiquita Carriquitiqui, tiquita, carriquitiqui, tiquita Y ahora viene la buena Guitarra Tropic de Miera Andele, andele Eso, eso, eso Ráscale, paquito Ráscale, paquito So, 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 so Guitarra, guitarra Que chille, que chille Ay, 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 ráscale por si se pica So, so, so Alócate, alócate, alócate So, 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 so So, 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 so Tarriquitiqui, tiquita Seba, mi kaila ¡Aplausos, aplausos, aplausos!